Hablamos ahora de literatura con nuestro invitado Alfredo Venteo... ...que viene a presentarnos su segunda novela, Luna de Sangre... ...continuidad de la primera, Testamento de Sangre... ...Alfredo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Luna de Sangre sigue vinculado a la historia... ...apasionado desde Sené, su pueblo natal, por lo que es Al-Ándalus... ...¿qué nos ofrece en esta segunda entrega? Bueno, Luna de Sangre es mi segunda novela... ...y es la continuación argumental de la primera que publiqué... ...hace aproximadamente dos años, llamada Testamento de Sangre... ...vuelvo a continuar en el Al-Ándalus del siglo XV... ...y principios del siglo XVI, ya tras la conquista cristiana. Bueno, muchas aventuras, muchas travesías, también amores... ...¿qué nos cuenta un poco, qué quiere destripar del libro? Bueno, en Luna de Sangre hemos dado un salto... ...en cuanto al argumento y lo hemos trasladado ya... ...a otras latitudes distintas a la Almería del siglo XV... ...ya nos trasladamos al norte de África... ...y ponemos el mar Mediterráneo como escenario principal... ...de los argumentos que se desarrollan... ...hay también una serie de claves, una serie de misterios... ...y de vicisitudes que se van a ver resueltas... ...a lo largo del argumento. Bueno, ¿qué tiene Al-Ándalus que atrae tanto a Alfredo Venteoc... ...para escribir? Bueno, la Edad Media y en concreto Al-Ándalus... ...en primer lugar en nuestra tierra... ...pero fue una época intrigante, llena de misterios... ...y a la vez dura y desgarrada... ...y yo creo que en esa época en concreto... ...finales del siglo XV y principios del XVI... ...se fraguó en parte la sociedad en la que hoy vivimos. Muchas diferencias pero también muchas similitudes... ...con el siglo XXI que vivimos o no, ¿cómo lo ves? Pues sí, se están repitiendo hechos... ...que ya se repitieron, que ya tuvieron lugar en aquella época... ...y bueno, la historia está abocada a ser cíclica... ...y a repetirse en su devenir. Por dos lecturas, la última luna de sangre... ...se presentará en la Picasso, en Benadux... ...así que nuevas citas... ...muchas gracias Alfredo por venir... ...y enhorabuena a seguir escribiendo. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias!